Si lo quiere probar, tengo un espejo. Estupendo. ¿Qué estáis haciendo? ¿Nos echas de menos? ¿Por qué has hecho eso, Alegría? Me gustan las que tragan, no las que escupen. Enséñale a tragar a tu novio. ¿Has oído eso? ¿Por qué no me dices dónde están tus hermanos? ¡Esa es mi prima! ¿No lo sabes? No lo sé. ¿Y por qué cojones no lo sabes? ¡Esa es mi prima! ¡Alegra! Vaya. No. No los protejas, guapa. ¿Vale? Venga, dime dónde están. ¡Esa es mi prima, tío! ¡Basta! ¡No le pegues! ¿Qué? ¿Algún problema? Nos deben dinero. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Eso pasa, cabrón! ¡Te voy a rajar, hijo de puta! ¿Vas a rajarme? Si alguien me saca un cuchillo, lo mato. Pero tengo otra regla. No mato niños. ¿Qué regla quieres que siga? No matar niños. Vámonos. ¿Vas a morir? No, 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 no. Tú no quieres matarme. Vamos. ¿Vas a morir? Escúchame. Escúchame. Te lo he dicho. No me gusta matar niños. No me obligues a hacerlo. Vamos. Eh, tío, no sabes con quién te metes. ¡Esto no acaba aquí! ¡Hijo de puta! Eh, has olvidado el cuchillo. Gracias. De nada. Muchas gracias. Eh, mira, alegre. Enrique. Gustavo. Cuidate, ella. Gracias. Ese hombre me ha salvado del agente de Kroos. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Menos mal que apareció el primo Manuel.